De la ecuación de la ley de Coulom, despejamos una de las cargas y la distancia entre ellas. Esta ecuación expresa lo que se conoce como ley de Coulom. F es la fuerza entre dos cargas, Q1 y Q2. K es una constante y R es la distancia entre las cargas. Vamos a despejar Q2 y R. Como estas letras se encuentran a la derecha en la ecuación, vamos a voltearla para que estén a la izquierda. Ahora, vamos a despejar Q2. Le estorban K, Q1 y R cuadrada. K y Q1 están multiplicando a Q2, entonces van a pasar dividiendo. Nos va a quedar Q2 sobre R cuadrada es igual a F sobre K, Q1. Ya que estas, pues, están multiplicando, pasaron dividiendo a la F. Ahora, esta R cuadrada que está dividiendo, vamos a pasarla a multiplicar de este lado. Nos va a quedar que Q2 es igual a F entre K, Q1 por R cuadrada. Ya tenemos despejada Q2. Ahora vamos a despejar la R. R la podemos despejar de cualquiera de estas ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a voltearla para que la R quede de este lado. Ahora, a la R cuadrada vamos a quitarle esto. Como es una fracción, vamos a quitarla pasándola de este lado al revés. Esto que está dividiendo va a quedar multiplicando. Y esta F que está multiplicando va a quedar dividiendo. Así tendremos R cuadrada igual a Q2, que ya estaba acá, multiplicada por K, Q1 entre F. O sea, al revés. La volteamos y queda así. Y la R se puede despejar ya pasando el cuadrado como raíz. Como raíz cuadrada de esto. Y ahí tenemos la R despejada. Del mismo modo como se despejó Q2. También puede despejarse Q1 y K. Y aquí tenemos la R despejada. Y aquí tenemos la R despejada. Y aquí tenemos la R despejada.